Ya lo tenemos seco y ahora vamos a dar el paso número 2. Lo vamos a hacer igual que dando el paso número 1, pero poniendo un poquito más de cantidad para que el craquelado se nos haga un poquito más grande. Ya sabéis que según la paletina que uséis o la cantidad que le pongáis del número 2 podemos tener un craquelado más grande o más pequeño. Vamos a ir poniendo poquito a poco, colocando el número 2 que es más blanquito sobre toda la base que hemos puesto previamente. Bueno, ya le hemos dado el paso número 2. Tenemos que esperar ahora dos o tres horitas que se seque solo. Ya tenemos nuestro craquelado terminado. Ahora vamos a darle la patina en oro, que a mí me gusta mucho, pero podéis darle el color que vosotros queráis. Cogemos un pincel que sea suavecito. El acrílico en oro, que ya os comenté en otro vídeo, que si no tenéis patina podéis usar un acrílico y quitar el exceso con aguarrás o mezclarlo con un poquito de aguarrás y nos hace la misma función. Cogemos el aguarrás y un pañito de algodón si es posible para no estropear nuestro craquelado y vamos a ello. Lo hacemos a trozos chiquititos para poderlo quitar bien, porque ya os comenté también en otro vídeo que hicimos craquelado, según la marca que sea, tenemos el problema de que el metálico cuesta más quitarlo. Entonces, para no tener que estar frotando mucho tiempo, le damos así con el trapito y a trocitos chiquitines. Vamos a hacer una cosa, vamos a poner una cartulina de bajo negra para que veáis bien cómo va quedando el craquelado, porque con el color naranja no se nos ve muy bien. Así, ahora con la cámara lo veréis mejor. Si veis que habéis quitado mucha patina cuando habéis pasado el trapito con el... Con el aguarrás, no os preocupéis, volver a repasar por encima y dejarlo 5 segundos más para que coja bien la grieta el color oro en este caso. Bueno, ya está nuestra patina toda doradita y ahora vamos a darle el color marfil. Por todo donde hemos dado la patina. Y luego ya le pegaremos la servilleta por la parte de fuera para que haga el doble decoupage. Se lo vamos dando por todo. Yo no he llegado al final de la copa, lo he hecho así para que parezca que está medio rota, medio pintada. Seguramente tendremos que darle dos pasadas para que nos quede bien blanquito. Ahora os enseñaré cómo va quedando por dentro. Mirad cómo va quedando por la parte de dentro. Una preciosidad de craquelado y el dibujo de la servilleta. Vamos a darle un poquito de secador y así aceleramos el proceso y le damos la segunda. Gracias. 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 Gracias.